¡Hola, Warriors! Hace unos días recibíamos la triste noticia, porque es triste, hay que reconocer que es triste, que el rodaje de The Batman se posponía para el año 2021, para el mes de marzo concretamente. Era algo que en parte se veía venir, no queríamos verlo, no queríamos palparlo, pero bueno, se está retrasando todo por este maldito coronavirus, por este maldito COVID, y The Batman no iba a ser una excepción. Primero fue el positivo de Pattinson, luego, en fin, el rodaje se pospuso, era de esperar, Warriors. Pero no todo van a ser malas noticias en lo que a The Batman se refiere. Y es que hace escasamente, nada, un día, día y medio, se han filtrado unas imágenes que vaya tela. Decía ahora mismo que es un motivo de alegría, pero yo creo que, mira, yo de por sí ya, veis, me muerdo las uñas, o sea, no me quedan uñas para morderme después de estas imágenes. Y es que Warriors, se avecina peliculaza. Warriors, intro y hablamos de estas imágenes. En primer lugar, y antes de empezar a analizar imagen por imagen, os diré que, bueno, así a grandes rasgos, me flipa lo que he visto. Si ya estaba dentro de esta película, ahora no es que esté dentro, ahora es que ya no queda más sitio para meterme. Y es que la estética, la fotografía, la indumentaria de los personajes, lo poco que hemos podido ver, y lo poco o lo mucho, según cómo queramos ver el vaso, no hace nada más que reafirmar que lo que vimos en el tráiler que, bueno, que nos mostraron en la DC fandom, bueno, va a ser un auténtico pelotazo. La estética de los personajes respira cómics por los cuatro costados. Se ha hablado ya de muchos cómics, de muchas historias, en la que puede estar inspirado esta película, ¿no? Pero bueno, yo prefiero mantenerme calmado al respecto, no prefiero hacerme ilusiones si va a ir por un sitio o por otro. Me convence de momento que la estética es totalmente diferente a lo que hemos visto del personaje. Respecto a las imágenes, como podéis comprender y como podéis imaginar, estoy en una puta nube. Porque de la manera que hemos visto a Robert Pattinson, a Colin Farrell, a Zoe Kravitz y a John Turturro, además, Warriors, viendo la situación de las imágenes, todo queda dicho, o sea, no vamos a tener que esperar al final de la película para ver cómo interactúan los personajes. En el set de rodaje los vemos en una especie de funeral, yo creo que es un funeral, de hecho, hay imágenes, no sé quiénes, de verdad, desconozco porque, aunque no os lo crea, estoy siguiendo las noticias e imágenes con cuentagotas. No me quiero saturar de información porque, de verdad, prefiero ir comiéndome y digiriendo las cosas poquito a poco. Pero bueno, como os decía, estamos en una de funeral porque vemos en estas imágenes, vemos unas coronas de flores, vemos la foto aquí de un hombre que no sé quién es, pero bueno, será alguien, no sé si será algún comisario, no sé si será, en fin, es alguien, alguien con poder en Gotham. Y vemos que entre los personajes principales ya hay una conexión global. Y es que en esas escaleras se puede apreciar perfectamente la conexión que hay entre todos los personajes. Como entre Catwoman y Falcone, ahí hay tema, pero vamos. El motivo, evidentemente desconocido, hay mil historias en las que están relacionados por intereses y demás y, bueno, habrá que esperar para ver qué relación tienen entre estos dos personajes porque a priori parece que Catwoman es una de las chicas de Falcone. La cara de Bruce Wayne es un auténtico poema. No sabemos el por qué, no sabemos si este funeral es algo importante para él, por lo cual está jodido. No sabemos si la psique de este Batman está condenada a tener esa cara toda la película. Todo está en el aire, pero bueno, se puede ver que el personaje es intenso. O sea, Robert Pattinson tendrá muchas cosas malas, no estará a la altura físicamente, no nos encajará a muchos como Bruce Wayne, como Batman, pero no se le va a negar que el tío en esto de actuar controla. El coche en el que vemos aparecer Bruce Wayne es otro indicativo de por dónde van a ir los tiros en cuanto al Batmóvil. Y es que, en principio, yo creo que no tiene nada que ver. Este coche que vemos en las imágenes, aparte es un coche, es un clásico que me encanta, es un Chevy del 63, es muy famoso porque es el luneta partida, es uno de los Chevys más caros que hay, de los Corvettes más caros y más cotizados que hay porque se hicieron muy poquitos, como podéis ver en las imágenes, con la luneta partida de atrás. Y es un coche que es un clásico y dice mucho de la personalidad de este Bruce Wayne. Dice mucho porque el Batmóvil que hemos visto en imágenes, el Batmóvil que Matt Reeves nos enseñó en imágenes, vimos que era un más que el car de estos americanos, típico coche que podría aparecer en películas como Mad Max o en películas, yo que sé, como Fast Furious, este tipo de películas, ¿no? Coches trucados, coches reconvertidos. Y por este coche que vemos en las imágenes, este Chevy Corvette del que os hablaba y el que hemos visto como Batmóvil, ya os digo yo, sin adelantarme y sin jugar a ser pitonizo, ya os digo yo que este Bruce Wayne se podría montar un taller seguro. Me gusta mucho, Warriors, me gusta mucho la idea de que... Porque es la estética que al final veo en todo esto, ¿no? Un Bruce Wayne, un Batman muy terrenal, nada de artilugios raros y tecnología hiper mega salvaje. Lo veo de meterse en su taller, en su batcueva y ponerse de grasa hasta arriba para hacerse un coche que sí, que va a ser un pepino, pero con ciertas limitaciones, estoy seguro. Y no he podido evitar dejarme para el final al personaje. Es que me faltan palabras, o sea, es que no me salen las palabras para definir... Es que quién es este tío, porque Colin Farrell no es. O sea, ¿qué han hecho con Colin Farrell? Me flipa, Warriors, me flipa, me ha dejado sorprendido. Ya se atisbaba en el tráiler que no se le reconocía. De hecho, yo en su día, y queda grabado, no es tirarme el moco, pero está grabado, se puede ver, que viendo el tráiler la primera vez, en la primera reacción, dije, hostia, ¿ese es el pingüino? Cuando nadie se dio ni cuenta. Pero es que en estas imágenes se puede apreciar la caracterización, que es brutal. O sea, no se reconoce a Colin Farrell en ningún momento. Y el aspecto visual, el lenguaje físico de este pingüino, me parece que va a ser una locura. Le veo notas, le veo toques de, por un lado, de Kingpin, sin ser una bestialidad de grande y demás, pero, no sé, lo veo un pingüino diferente, aunque en las imágenes hemos podido verlo, hemos podido ver con el paraguas en la mano, el traje de más, la nariz así muy aguileña. Se le ven cosas del pingüino, pero me parece que va a ser un enemigo que, ojo, eh, ojo con este enemigo. Warriors, en definitiva, y sin hacer mucho más largo este vídeo, porque, nada, era una opinión, era una primera impresión de estas imágenes, yo estoy muy contento, estoy totalmente dentro, como os decía, de esto. Estoy loco por ver más imágenes, por ver, bueno, hemos visto algún vídeo grabado así un poco guarrete y demás. Quiero ver más de esto, quiero que llegue a 2021 y se pueda estrenar esta película. No quiero que haya más retrasos en la fecha de estreno y, ¿qué os puedo decir? Que estoy muy contento. Un buen like al vídeo si os ha gustado, como siempre, suscribiros al canal, compartir el vídeo, seguirme en mis redes sociales y estar muy atentos porque, os traigo, esta semana, si puedo y mi vida normal y corriente me deja... ¿Veis lo que tengo aquí atrás? Ya os lo dije el otro día en el directo que hice en el canal de Javi hablando del libro, de su nuevo libro, que, por cierto, sale ya, nada, sale en dos días. Tenéis que comprarlo todos. Lo que os he dicho, os comenté el otro día que estoy súper contento porque, mirad lo que tengo ahí atrás, he podido rescatar mi colección de VHS, que la tenía perdida, no podía montarla en casa, por fin me la he traído y lo he conseguido y quiero haceros un vídeo como esta colección se merece. Así que muy atentos porque pronto lo vais a ver. ¡Suscríbete al canal!